hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que también el vídeo en este momento les mando un saludo muy grande de acá de mi país venezuela en este vídeo tutorial les voy a dar la bienvenida a mi canal te lo enseño ya y te enseñaré una manera de cómo solucionar el problema del pantallas azul cuando nos aparece así como estamos viendo en esta imagen que nos dice memory manager bueno lo que vamos a hacer es reinicir a inicio y reiniciamos el sistema luego de reiniciar el sistema vamos a presionar varias veces f8 ok presionan varias veces f8 y no va a aparecer una pantalla negra así como ésta y vamos a seleccionar la primera opción que se dice safe mode de todos modos para lo que les aparezca en español pues se supone que es la primera opción ok luego de seleccionar esa opción nos va a aparecer una una serie de dígitos o palabras o comandos como estamos viendo acá una pantalla negra y dice que está cargando este varios archivos del system 32 luego de que termine este paso lo vamos a dejar quieto no vamos a mover nada absolutamente nada se nos va a iniciar windows luego de iniciar windows vamos acá donde dice inicio y vamos a colocar la siguiente palabra diagnóstico un diagnóstico de memoria de windows ok y nos va a aparecer esta opción y le vamos a dar clic luego de ello nos va a abrir esta esta ventana como la que estamos observando acá y le vamos a dar a la primera opción que dice reiniciar ahora y comprobar si existen problemas entre paréntesis recomendado luego de ello se nos va a reiniciar la computadora y nos va a aparecer una imagen así como ésta o una vez este cuando se reinicie la computadora nos va a aparecer algo aquí cargando una barra y cuando termine aquí no vamos a mover absolutamente nada cuando termine de cargar pues ya se va a iniciar windows automáticamente y va a estar solucionado este problema tan fastidioso bueno amigos no olviden suscribirse espero que les haya gustado el vídeo comenten si les gustó o no si les sirvió o no no olviden compartirlo en sus redes sociales y les manda les mando muchos abrazos hasta luego